Necesitamos a alguien que coma, que se anime, que tenga lo que es el pan de cada día. ¿Hay alguien por acá? ¡Acá hay uno! ¡Acá hay uno! ¡Aplausos! ¡Aplausos para Adriano! Venga, venga, venga. Aloja. ¿Me siento acá? Digo, vos decime dónde me siento. Siéntese acá, llévate esto que si no este te lo lea al revés. Usted me dijeron que es un experto en picantes y otras cosas. ¿Puede ser? Sí, yo soy experto en todo lo que te genera vértigo en la cola. ¡Ah, muy bien! Creo que me han llamado al lugar, vi luces y entré. Muy bien, muy bien. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Este es su lugar, este es su lugar. No, no, yo digo, me siento y ya me puse cómodo, así que... Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo estamos? Estas cosas, ¿qué son estas cosas? A ver, contame. Mirá, yo no sé, pero esto, no tengo idea, pero dice Yucateco, supongo que es de la península de Yucatán. Sí, de la península de Yucatán. Yo hace poco estuve en Mérida, un lugar muy... Ah, pues ahí es, precisamente. ...muy lindo y le encanta el picante. Eso sí, el concepto de picante de ellos es otro del que uno hace, y te dice... Bueno... ¿Cómo te digo? Se te llegan la cola de preguntas después. Bueno, vamos a probarlo acá en vivo, lo quiero ver en vivo. Vamos a probarlo, ¿cuál es el deli? ¿Cómo pensamos? Vos mandás, vos mandás, usted mandá. Yo voy a aceptar el reto, solo si puedo, después de comer eso, bajarme un tequilazo, porque si no, no me cierra la ecuación. Y aquí tenemos un bartender que es fabuloso. Estamos completos, hermano, estamos completos. Tenemos todo, música, tenemos trago, tenemos chile. Lo voy a sacar hoy en la madre. Sí, te vas a partir la... Eso sí, mirá, estos tacos son medio como cubanos, porque están en un bote ahí. En un bote, pero se la bancan, creo que van a cumplir la función. Tienes toda la razón. Un saludo al chef ahí. Chef, aplauso para el chef. Yo ya estoy borracho y no tomé nada, viste. Tienes toda la razón, estas se llaman chalupas. Ah, estas son las famosas chalupas, yo pensé que era otra cosa. Bueno, mirá, si quieren, yo tengo una mano bárbara para... A ver, a ver, explícame. ¿Cómo es esto? A ver, explícame, explícame. Vamos a servir los... Voy a sacar esto porque así no me lo como, el teléfono. Esto, si no me equivoco, es de Habanero, yo soy... Ah, Aba, Aba. Vamos a tirarle tres gotitas nomás. Habanero, todo el mundo cree que es de La Habana, pero no. ¿Desde dónde es? Marangeli sabe de dónde viene el vocablo Habanero. ¿De dónde? Marangeli es la esposa de Manuel. Gritalo, gritalo. De la Cisla de Zajaba. Exactamente. De las Islas de Jaba. De las Islas de Jaba. Jaba. De Jaba, Naguila. No, no, no. De Jaba, pero... Bueno, esto lo lees y ya... Ya te cambia el color. Verde te quedaron los ojos, verde. Sí, sí. No, eso es porque estoy bien crudo, como diría. No, en realidad chupé un par nomás. Ah, bueno, bueno, bueno. Y después tomé cerveza. Y, bueno, este es Habanero que está, si no me equivoco, ahumado. Ahumado. Y este es el verde, así que este es el que viene con toda. El verde, el verde. Pero hay que empezar del de abajo, empecemos de abajo. ¿Cómo de abajo? Del más suave. No, no, no. Del más suave. ¿Cuál es el más suave? Creo que tiene el mismo color. Yo creo que la intensidad es lo mismo. Es lo mismo. Es el sabor. El sabor, exactamente. ¿Cómo sabe? El tipo sabe. ¡Sapi! Bueno, Manuel. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, yo lo voy a tirar ahí. A ver. No me quiero hacer muy el loco, ¿viste? Para, filmá porque... Sí, sí, sí. Tres gotitas. Tres gotitas. Sí. Ahí le puedes poner cuatro. ¿Te voy a poner? Sí, dale, dale. Tres. Dale una gotita ahí. A mí me puedes poner cuatro. Una gotita en la puntita. Sí, una gotita nomás porque yo... ¿O cuatro? Cuatro. Si no me envicio después. Sí, porque este es un challenge. Dos, tres, cuatro, cinco. Bueno. Sí. Bueno, salute. Salute. Antes de... Así que va a ser picor y después con el tequila se baja. Creo que es la mejor fórmula para... ¿No era con crema o algo así? Sí, pero eso es de trolazo. Con esto, ¿viste? Pegás el picante y después el tequila te vas a olvidar todo. Y esto va arriba, abajo, al centro, para adentro. Vamos, a ver qué pasa. Buenísimo. A mí no me dieron nada. A mí no me dieron nada, pará. Algo para tomar. No me gusta. No, acá hay tequila. A ver, a ver tu cara. La boca es llena. Sacate los lentes. Sacate los anteojos, los lentes. Quiero ver los ojos. No, 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 no. Lo que va a ser, lo que va a ser esta noche. Este pica al entrar y al salir. Pica, sí, al entrar. Y bueno, una gotita. Querías ver gotitas. Salute. Me voy a mandar el tequila. Salud. Bueno, ves, ahora ya lo estoy sintiendo en el esófago. Dentro de 15 minutos ya sé por dónde va a andar. Salute. Muy bien, muy bien. Vamos con el otro. Dale, dale con el otro. Állale. ¿Otro? El otro, el otro. Ah, vos ya estás guapiando. Ya me desee. No, no, ya estás transpirando. El otro chile. Está bueno, el otro chile. Dale con el otro. Que a mí, que yo, que no. Dale. Llamá por la duda al 9-11 ahí. Me voy a estar temblando, ¿eh? Sí. Ay, 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 ay. ¿Cai? Un par, un par. Uy. Échale ahí. Échame a mí. No. No. Eh, eh. No sea botón. Seguro profesional. No sea botón. Bueno, pim, pum, pam. Tricota. Muy bien. ¿Tricota? Bueno, vamos. Suena el ruido de redoblante de tambores. Salute. Feliz 5 de mayo. Feliz 5 de mayo. La batalla de Puebla. Vamos. Vamos. No sé cómo hacen ustedes. Este, el ahumado, tiene un gusto más ahumado. Exacto, eso mismo. Vamos a mostrarme la palabra de la boca. Mamá, la lengua me chifla. Me hace así la lengua. ¿Vos estás bien? Igual sabes qué. Es riquísimo. Te queda la lengua como... Es amigo para toda la familia. Sí, claro que sí. Es un programa familiar. Claro que sí. No se apagando. Se está salpando. Escuchá. ¿Qué te iba a hacer? Me está tomando el taco. Ah, no, igual compartimos el agua. Cuando baja acá, cuando baja es como que te... Sí, ahí es cuando la sentís. Es garganta profunda y picante. Ay, mamá. Ah, qué disparate, qué hora. Yo estoy, ¿eh? Estoy listo. Yo no sé. ¿Por qué no quiero que se me...? No, 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 no. Que se me agüite. Que se me agüite. Buenísimo esto. Gracias, experto. Pero, ¿sabés que los mexicanos no son los más así...? No. ¿En dónde es que se come más picante todavía que en México? Hay un país. A mí me lo dijo el papá de David, que él anda con... Va con... En Tailandia. En Tailandia, ¿puede ser? Sí. Creo, no sé. Sí, es por ahí, en Indonesia. Es ciertas partes que están en el trópico. En India, en India. Bueno, acá tenemos un amigo mexicano que fue a un bar, a un restaurante... Oh, muchas gracias. No puedo ni hablar, mirá. Muy amable. Hablo y lloro. Fue a un restaurante y dijo, esto de hindú, no sé qué, y dijo, mire que es picante, esto es súper... Ah, yo soy mexicano, dijo. Ah, a mí no me va a decir. Le dieron eso que... Y dice que a los mexicanos le pica... Para que le pique a los mexicanos tiene que ser picante, ¿eh? No, y además, digamos que esto es algo que se... El cuerpo se va adaptando con los años, ¿no? Los bebés ya toman la teta con picante, ¿viste? Qué bueno. ¿Vos tomabas la teta con picante? No, pero no... De bebé no, pero de grande sí. Me gusta, me gusta. Este es su crada. Bueno, buena idea. Creo que nos vamos ahora de joda. Este se van de joda ustedes dos. Bueno, muchísimas gracias al experto en picante. Podés seguir... Podés quedarte, seguir tomando. Muchas gracias. No me... Catarata de... Por el... Chau, chau. Feliz 5 de mayo. Chau. Un gusto. Gracias, feliz 5 de mayo. No manejen y chupen. No manejen y chupen, dice él. Gracias. Gracias por ver el video.